¡BARCELONA! La Copa Libertadores y en esta noche sensacional Será un equipo guayaguileño, guayaguileño campeón hasta el final ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! ¡Sí, sí, señores, yo soy torero! ¡Sí, sí, señores, de corazón! Porque este año del astillero, del astillero ¡Sale un nuevo campeón! ¡Un solo grito que tiene el Ecuador! ¡BARCELONA campeón! ¡BARCELONA campeón! ¡Es el ídolo del Ecuador! ¡Un solo grito que siente el corazón! ¡BARCELONA campeón! ¡BARCELONA campeón! ¡BARCELONA es el campeón! ¡BARCELONA! 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 ¡El ídolo del Ecuador! ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! Con esa garra de campeón Tu nombre atravesó fronteras Llevando en alto tu bandera Un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón Es el ídolo del Ecuador Un solo grito que siente el corazón Barcelona campeón, Barcelona campeón Barcelona es el campeón Barcelona, Barcelona El ídolo del Ecuador